Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Beslan. En este tutorial rápido veremos cómo cambiar el idioma, la región, la hora y la fecha en Windows 11. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Para ello, lo primero que debes hacer es bajar abajo a la derecha, donde está el reloj, y clicar con el botón derecho. Y clicaremos después en ajustar hora y fecha. Se nos abrirá la ventana que ves en pantalla, donde nos aparece lo que es la hora y la fecha. En la primera opción tenemos establecer la hora automáticamente, la cual podemos activar o desactivar, pero una vez desactives, en la parte de abajo, en establecer fecha y hora manualmente, nos da la opción de ponerla manualmente. También tenemos la opción de cambiar horario de verano automáticamente, tanto si queremos que lo haga automático o no, y seleccionar la zona horaria en este desplegable de aquí, seleccionando nuestra zona horaria preferida. En la parte de abajo tenemos idioma y región. Si hacemos clic aquí, tenemos idioma para mostrar en Windows. Como puedes ver, solamente tengo español, pero si quisiéramos agregar más idiomas a nuestra computadora, tan solo debemos bajar aquí donde pone idiomas preferidos, y clicar en el botón agregar un idioma. Aquí tan solo debemos buscar el idioma que queramos, español-méxico, inglés, etc. Una vez tengas claro qué idioma quieres instalar en tu computadora, tan solo debes seleccionarlo, y verás que aparecen diferentes iconos. Cada icono significa una cosa, idioma, reconocimiento de voz, texto a voz y escritura a mano, ya que no todos los idiomas tienen todas las características activadas. Por lo tanto, voy a seleccionar inglés, porque tiene todas las opciones, y además lo voy a utilizar. Ahora clicaré en siguiente, y nos pregunta qué paquetes queremos instalar, ya que podemos instalar todos o solamente algunos. Además de que podemos establecer como idioma para mostrar en Windows, por si quieres cambiar el idioma de tu sistema operativo. Y una vez tengas claro qué configuración quieres, clicaríamos en instalar. Le daríamos unos segundos a que acabe de instalarse. Y una vez instalado, si nos fijamos en la parte de arriba donde pone idioma para mostrar de Windows, si lo desplegamos, ya tenemos español-españa e inglés de Estados Unidos. Por lo tanto, ya podríamos cambiar el idioma de nuestro sistema operativo, así como el idioma de escritura. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado. Dale a like o dislike si te gustó el vídeo, y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias, y hasta pronto.